de la prevención contra el cáncer de cuello uterino y distintas actividades que se están haciendo aquí en la provincia. Comenzaron los testeos justamente de detección que es un cáncer que alcanza a mujeres mayores de 30 años. Uno de los puestos de detección estuvo esta mañana en Las Heras. Hablamos con Miriam Ferreira, jefa del programa Salud Sexual y esto contaba. Se realiza este testeo, primero muy importante porque es un método de screening con alta sensibilidad y mucha eficacia que nos permite detectar precozmente el cáncer de cuello de útero en la mujer. O sea, detectamos los patógenos virales 16 y 18 que son los que tienen la alta probabilidad de desarrollar un cáncer de cuello de útero. ¿Cómo se realiza? Es muy sencillo. Se realiza la toma de PAP habitualmente como la que se realiza en todas las mujeres habitualmente con la diferencia que esto se va a realizar cada 5 años. ¿Por qué esta diferencia? Porque esta es tan específica la técnica que permite, se realiza con el cepillito que vieron, ese azul, se realiza un cepillado en todo lo que es el orificio cervical del cuello uterino. Eso se guarda en un método, en un medio de conservación y eso es lo que se manda a procesar. Eso se pueden leer hasta 90 muestras, o sea que obtenemos resultados en 48 horas. Lo más importante de esto es que logramos detectar precozmente un patógeno que en 5 años puede dar un cáncer de cuello y que acá podemos anticiparnos y hacer el seguimiento, el control y no dejar que la mujer llegue a padecer el cáncer de cuello. Y vamos a lograr poder tamizar a muchas más mujeres, decirles a las mujeres que las esperamos, el screening se realiza a partir de los 30 años y bueno, las esperamos para el control.